Por el resultado y por cómo se vio, ¿no? Sí, más allá del resultado, creo que no hicimos ninguna de las cosas que veníamos, o que por lo menos intentamos con San Vicente, y bueno, se vio reflejado por ahí después de los últimos minutos, ya tratando de ir un poquito para adelante, quedamos mal parados y llegaron todos los goles de ellos. ¿Pesó un poco lo físico, Adrián? Porque se vio por lo menos los primeros 15 minutos que el equipo jugó muy bien y después se fue cayendo. Sí, lo hablamos en el vestuario, por ahí la falta de la costumbre del césped, el tema del calor, por ahí influyó más en nosotros que ellos, creo que habíamos arrancado haciendo un gran partido mirando la pelota, pero fueron solo 15 minutos y a partir de ahí ellos dominaron el partido. ¿Replanteos y cambios se imagina para el sábado que viene o cómo se imagina la semana? Esto recién arranca, hay que seguir trabajando, nunca dijimos que éramos los mejores, así que vamos a seguir trabajando y bueno, esto es una luda de alerta para saber que hay que trabajar mucho. Muchas gracias, Adrián.